La balanza busca tu favor, como si descuza resucitarme, Corazones como el que soporto, la balanza ya no se hace, Que no me perdones, el rojo en tu corazón, como de ese frío, Solo que si fueras con el de tan frío, esto le quedó con él, una cara bonita, Que no me perdones, el tiempo harás un amor, seremos iguales, Tan vieja tú como yo, ya es un imaginado, eso a ti te va a volar, mucho más que a mí. ¡Gracias por ver el video!